Mabel Pérez Aina González en la segunda posición, no diga cómo eran en la tercera Ahí obtenemos, ahí tenemos a las chicas, las chicas guerreras del BMX ¡Comba! Ahí está Mabel, 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 Mabel La curadora local de Atarraza que vuelve a mi casa Ahí a tener, al grupo que se estira, al grupo que se estira Recta final, campeón a la canapuña, Mabel Pérez ¡Gracias! ¡Gracias!